Si te encantan las compras por internet o si aún no te has animado a iniciarte en ellas, hoy queremos compartirte nuestra experiencia con los productos de Temu. Seguro ya has oído hablar de esta plataforma que ofrece una variedad inmensa de artículos para todos los gustos, a precios muy atractivos, debido a que Temu vende directo desde el fabricante. Es muy fácil comprar y los paquetes llegan en buen tiempo. Acompáñanos a probar los artículos que seleccionamos independientemente del tipo de ciclista que seas. Te recomendamos que te quedes hasta el final del video porque tenemos un súper descuento para ti. Ya hemos hablado en el canal sobre la importancia de darle un adecuado mantenimiento a tu bici. Este cepillo limpiador de cadenas está diseñado para retirar la mugre que se acumula junto con la grasa. Está construido de manera que todos los lados de la cadena sean tocados por las cerdas. Al extremo trae un cepillo de cerdas largas que te permite limpiar los piñones con facilidad. Así puedes mantener una limpieza óptima en casa sin requerir de mucho tiempo. Además de su practicidad, está fabricado con materiales resistentes. Según nuestra experiencia con productos similares, este promete mayor durabilidad. Otro tema importante que ya hemos tratado en videos anteriores es el uso de ropa adecuada para montar. No solo por comodidad, sino también por seguridad. Estas medias o calcetines deportivos para mujer son el complemento perfecto para salir a pedalear, ya que tienen el grosor y acolchado ideal. Se expande y se ajusta a cualquier tamaño de pies, además de ser transpirables, protegiendo tus pies y evitando los malos olores. El paquete trae dos pares. Por su relación calidad-precio, podemos recomendar este producto. Si buscas algo más sofisticado, te recomendamos estos calcetines de fibra de bambú. Son muy suaves, cómodos y absorben muy bien el sudor. Este paquete trae cuatro pares. Puedes elegir hasta cuatro tamaños. Por la calidad que podemos percibir, cada par de calcetines te salen por un precio muy competitivo. También puedes encontrar ropa especial de ciclismo para mujeres y hombres, como estos jerseys que además de una buena relación precio-calidad, se sienten muy cómodos. Como toda buena ropa de ciclismo, su tela es de secado rápido. Vienen en varios colores y diseños para elegir. Según nuestra revisión del producto, tiene buenas terminaciones de costura y cierre. Así como cualquier jersey bien confeccionado, este posee una cinta de silicona que impide que se mueva hacia arriba. Podemos decir que comparado con otros productos que hemos comprado en otras tiendas al doble del precio, su calidad se iguala y en estética lo mejora. Mención especial para estos shorts para hombres que tienen todo lo necesario para montar con comodidad. Son agolchados, ligeros y expandibles para ajustarse bien a tu cuerpo. Tienen sus bandas de silicón en cada extremo para que se mantengan firmes a tus piernas. En relación calidad-precio, no hemos encontrado otro artículo igual. Como crítica, podemos decir que en la descripción dice tener bolsillos, pero no los tiene. Quizás se deba a un error de descripción, porque sí recibimos tal cual se ve en las imágenes de la tienda. No debemos olvidar proteger las manos al montar. Encontramos estas guantillas con almohadilla de gel líquido, que pueden usar tanto hombres como mujeres. Se ajustan muy bien a las manos, brindando no solo la protección necesaria, sino una gran comodidad que puede evitar las molestias de estar sujetando el manillar durante horas. Por menos de 10 dólares, calidad-precio, valen la pena. Y para complementar tu atuendo deportivo, no pueden faltar unas buenas gafas o lentes que protejan tus ojos del sol, el viento, polvo e insectos durante la aventura. Encontramos estas con protección ultravioleta con funcionalidad fotocromática, es decir, que su color transparente se oscurece al entrar en contacto con la luz del sol. Es ideal para cuando pedaleas en diferentes escenarios, en el día, carretera o bosques, o cualquier otra actividad al aire libre, con un diseño cómodo, ligero y resistente a las caídas. Hay más de 10 colores de marcos disponibles para que encuentres tu estilo. Por el precio, obtienes una calidad muy razonable. Si eres de las personas que disfrutan escuchar música, medir el recorrido realizado en la bicicleta, o simplemente tener acceso fácil a tu teléfono móvil mientras montas, este soporte de silicona te podría gustar. Ofrece un buen agarre y se ajusta a cualquier teléfono, brindando firmeza y la seguridad de que tu móvil no se caerá. Además, es súper ligero, fácil de instalar y desinstalar. Por último, este cargador de batería portátil USB-C para cámaras GoPro de las versiones 5 hasta la 10. Es ligero, tiene puertos para cargar tres baterías a la vez. Trae adaptadores para que las baterías se ajusten al espacio. Indicadores de luz verde y roja para indicar el estado de las baterías. Incluye un cable USB-C, el cual puedes conectar al cargador de tu teléfono móvil. El tiempo de carga dependerá de la capacidad de la fuente a la que lo conectes. Este producto cumple con su descripción. Comparado con los artículos anteriores, este fue el que menos nos impresionó, pero podemos decir que por su precio, su calidad es razonable. Llegamos a la parte final del video y podemos decir que si tienes un presupuesto ajustado, Temu en nuestra experiencia es una buena opción para surtirte de artículos con una buena relación calidad-precio. Por último, ofrece un cupón de 50% de descuento al descargar su aplicación y comprar por primera vez. Para utilizar nuestro cupón de descuento, solo debes digitar DKB7722 en la barra de búsqueda de la aplicación y notarás cómo aparecen nuestros artículos seleccionados y muchos más. En la descripción te dejamos el enlace para descargar la aplicación.